hola chicas cómo están buen día bienvenido nuevamente al canal en esta ocasión quiero compartirles este regalo que me llegó la esta compañía esta marca de madame glam me hizo este envío me envió unos geles para probarlos y para compartir con ustedes y acompañan a ver qué tal es tan hermoso los colores vamos a ver la consistencia y vamos a probarlos que les parecen ellas me los mandaron así viene así en una cajita yo aquí ya lo abrí pero aquí venía sellado viene así en la cajita aquí está lo que es la información de lo que trae en este papelito y así viene la cajita miren viene bien protegida cuando los envían los envían así con protección para que las los geles no se golpeen ni nada vienen así ellos me enviaron 4 geles y me enviaron lo que es la base y el top coat lo que yo estoy viendo aquí en el top coat de ellos que dice que este top coat no se limpia no hace falta que se limpie y aquí está lo que es la base es la primera vez que yo los voy a probar es la primera vez que yo los voy a ver así qué tal se ven los brillos de esta marca de madame glam anteriormente yo en algunos vídeos de ustedes chicas había visto que unas han comprado estos y este tipo de geles y se miran bonitos pero yo no había tenido la oportunidad de probarlos y ahora pues aquí con ustedes voy a compartir a ver qué tal se miran los brillos que fueron los cuatro que ellos me mandaron son los cuatro que yo escogí porque me llamaron la atención vamos a probarlos los voy a poner en unos en unos tips para que veamos qué tal queda ok vamos a estar vamos a estar probando aquí está lo que es la base lo que les decía esta es la base como pueden ver y este es el top coat que dice que no se necesita limpiar estos dos es el dúo y aquí me mandaron este que es de nombre lleva al chemi algo así es este nombre y como pueden ver en la parte de arriba también trae más o menos para que nos demos una idea de qué tipo de de brillo eso que colores que eso es algo muy bueno porque muchas veces lo compramos así como que sin saber cómo se mira aquí está este otro miren se mira muy bonito y este se llama en gold with trust este también se mira bonito yo por eso quise ordenar ese y este fue el que me llamó mucho la atención porque es como un como un champagne como un rose gold algo así se mira y este se llama let's party ya tengo ganas de ver este cómo es que luce puesto y este otro miren es como un tono cafecito si lo pueden apreciar ahí y este se llama shady lady es como un tono café también hay que probarlo para ver qué tal sale y pues bueno lo vamos a estar probando aquí en unos tips para ver cómo es que lucen yo aquí tengo unos tips ya listos para probarlos ok aquí lo que vamos a estar haciendo lo primero que vamos a poner es la base vamos a estar poniendo nuestra base y su consistencia me gusta porque no es tan pesada se mira bien la consistencia de este gel ojalá ustedes lo puedan apreciar miren vamos a aplicarla a ver a ver si ahí pueden se puede ver vamos a aplicar la base ok y una vez que apliquemos la base a los cuatro vamos a meter a curar a la lámpara quiero mandar unos saludos para maría rodríguez ruth lópez 961 olga colón y sus dos niños dice que olga ve los vídeos junto con su niña y su niño muchísimas gracias saludos a tus niños gracias por estar aquí viendo los vídeos junto contigo y vienen más saludos adelante déjenme explicarles algo aquí no sé si alcancen a observar que cuando le aplicó la base se torna más transparente que con el tip no sé si lo alcancen a observar ustedes eso eso es algo que me gusta porque a pesar de que es la base hay unas bases que se miran como un poquito amarillentas y esta base se mira como transparente se mira bonito y si estoy usando la base no sé que nos vayamos a equivocar vamos a meter a curar a lámpara y siempre tratar de que la lámpara no que la luz de la lámpara no le dé a nuestros geles eso es algo bien 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 importante aquí está la base ya la ocupamos vamos a esperar que salga para empezar a aplicar bien aquí ya salieron todos mis tips ya los puse les voy a comentar algo algo de lo que me estoy percatando me estoy dando cuenta que esta base no tiene ese olor esta base no huele fuerte de hecho tiene un olor muy suavecito y eso es algo que de verdad me gusta porque si ustedes prueban algún otro tipo de base van a sentir un olor fuerte este no lo tiene y ese es un punto que tienen a su favor vamos a estar probando este este es el que le tenía ganas chicas vamos a ver la verdad es que se mira muy 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 bonito y yo creo que este los glitters se alcanzan a quedar porque la consistencia no es tan aguada a diferencia de otros geles que tú los aplicas y no se les queda nada de glitter por su consistencia y estos están bien bien bonitos y me gusta porque parece la consistencia como si fuera un gel de construcción y miren ahí con una pasada miren cómo queda miren qué bonito se ve vamos a meter la cura de la lámpara también este es ese vamos a ponerle a los demás también tiene su consistencia pesada y miren también pueden observar que el brillo de este es bonito el tono café y el brillo está muy bonito también miren está muy lindo el brillo también tiene un tono como un tono tabaco un tono café se mira muy bonito ese brillo ahora vamos a probar este otro rojo vamos a ver qué tal su brillo es un rojo con tonalidades está bonito porque trae tonalidades negras y rojas yo pensé que sólo era en rojo pero trae decoración negra y roja o sea que éste estaba muy 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 bien apto como para san valentín y navidad o hasta para halloween miren y si alcanzan a ver el brillo que tiene y es que aquí no se alcanza a distinguir el negro pero si trae negro ahora vamos a probar el otro miren este otro también tiene un brillo muy bonito es un oro y también se mira muy muy bonito vamos a meterlo a curar la lámpara y vamos a ponerle la segunda capa a éste de verdad que estoy enamorada de éste me encanta me encanta tiene un color bien bonito chicas será porque me encanta mucho el oro el rose gold es como un champagne brilla muy muy bonito de verdad miren qué hermoso está sólo con dos capas lo vamos a dejar miren qué hermoso brilla ok vamos a meterlo a curar la lámpara y vamos a probar los otros ponerle la segunda capa ok vamos a poner la segunda capa a éste café y también les cuento chicas que va a haber un código de descuento para ustedes para las que quieran encargar geles de la marca madame glam va a haber un código de descuento que les va a estar apareciendo en la pantalla y también se los voy a dejar en la cajita de información el link y el código de descuento para que ustedes lo pongan y así tengan un descuento en su compra va a ser un descuento del 30% ese va a ser el descuento que ustedes obtendrán si quieren comprar usen ese código y les van a dar un 30% de descuento en su compra así que las chicas que quieran aprovecharlo pues ahí está el código el link se los dejo en la cajita de información para que le den clic y las lleve directamente a la página de madame glam este amarillo oro también está bien 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 lindo me encanta el brillo que tiene ojalá que ese brillo que tiene y eso que aún no le pongo el top coat puedan apreciar ese brillo que tiene en la cámara porque tiene un brillo bien bello bien ahora miren ya salió aquí de la lámpara vamos a estar poniéndole lo que es el top coat el top gel vamos a estárselo poniendo y vamos a ver cómo es que queda de brilloso este también la consistencia es buena miren no es tan pesada y el olor no es como otros que tienen un olor fuerte tiene un olor suave vamos a meter la cura de lámpara saludos a jessica saavedra de osagua canadá a mcdonnell nels lismery jiménez nancy gonzález 12 10 cintia garza juana trejo ramírez lauquer maría rodríguez fridas niles romina victoria anríquez evelyn araujo blanca montoya carina navarro boricua nals naida lore hernández lisbeth peña nerea pastor diana valderas walesca morales silvia meléndez ricky ávila pati merino y jessica pérez saludos chicas y muchísimas gracias por estar aquí siempre acompañándome en los vídeos y en el canal muchas gracias y cualquiera que quiera saludos ya sabes que déjenmelo en los comentarios y con todo gusto aquí lo estoy sacando de lámpara chicas y efectivamente no deja capa de inhibición ustedes pueden ver está bien bien no no hay necesidad de limpiarlo y quiero mostrarles cómo es que lucen quiero que vean el brillo de cada uno miren el brillo que tienen y aquí están los cuatro la verdad es que me encantaron y si tuviera que escoger un favorito mi favorito es este después este y después los estos dos están bien bonitos me encantó mucho el brillo cuando mí y cuando vi este vi que estaba muy hermoso que hice por eso elegí ese y la verdad que me quedó me quedó sorprendida del brillo que tiene está muy muy bonito aquí les traigo esta reseña chicas y el código de descuento les ha aparecido aquí en la pantalla y se las pondré en la cajita de información igual el link para donde pueden ir a comprar los geles de madame glam si alguien de ustedes quiere aprovechar el código de descuento para ir a comprar y probarlos pues adelante y se los estaré dejando la verdad yo me quedé encantada están muy hermosos me encantó el brillo están bien bonitos y la consistencia es como es como un tipo de gel construcción pues es mucho mejor porque con la pasada va cubriendo todo el glitter y no es como los demás que están más aguaditos que hay que darle hasta 3 4 pasadas para que quede bastante glitter ahí eso fue lo que me gustó ese es un punto de ellos también que me gustó así que ahí chicas aquí les traigo este review esperando que les haya gustado tanto como me gustaron a mí muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo que tengan un feliz día una feliz tarde o noche dependiendo de donde me veas muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo que dios me las cuide me las bendiga siempre y recuerden en la cajita de información les dejaré el link y el código de descuento que deben de usar nos vemos hasta la próxima bye